¡Suscríbete al canal! Es el primer fin de semana, es viernes, porque miren lo que tengo por aquí. Me han preparado mis compañeros un desayuno a base de un producto típico. ¿Quién ha desayunado con unas galletas? Es que las galletas te las come y a mí me trasladan a mi infancia. Me hacen ver experiencias oníricas. Descubro sabores. Es más, lo voy a compartir con ustedes en directo. Bueno, si ustedes imagínense, si esto es lo que me pasa con una galleta, ¿qué me podrá pasar hoy en el programa que recibimos a uno de los mejores reposteros de toda Canarias? Señoras y señores, hoy en El Gusto Es Mío recibimos a Aitor Nequetán. Muy buenos días. Buenos días, Don Matías. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, pues nada, lo primero, preséntate ante todos los amigos del Gusto Es Mío para que sepan quién eres y de dónde vienes. Vale. Bueno, soy Aitor Nequetán, soy de la pastilla Nequetán y vengo aquí invitado a hacerle un postre al amigo Matías. Señoras y señores, ¿quieren saber qué postre me viene a hacer? Lo acaban de escuchar, ¿verdad? Me lo viene a hacer a mí. O sea, no ni a Álvaro, ni a Jaffi, ni a Alfonso, el director. No, 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 a mí solo. Bueno, lo vamos a compartir con todos ustedes. ¿Quieren saber qué postre nos viene a hacer Aitor Nequetán? Este. Miren, 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 la boca agua, Aitor, vamos a ver. ¿Cómo no me habías avisado tú de que me ibas a hacer un brownie hoy? Es una sorpresa, Matías. Ay, una sorpresa, sorpresa que te dejo preparada yo a ti en el programa. Así que vamos a ponernos al delantal porque un brownie, señores y señores, es que has dado con uno de mis mejores postres, o sea. Sí, es una versión americana de un brownie. Sí. ¿Qué vamos a hacer aquí en Las Palmas? Ah, pues nada, pues vamos a hacerla aquí para toda Canaria. Para comerse un buen postre. No, no, no hay que irse a América para que, o sea, aquí tenemos en Canaria los mejores. Encima de la mano de un, ¿cómo se llama? Un obrador artesano, ¿no? Sí, un pastelero. Un pastelero. De toda vida. Que dice, pues, déjate pastelero y tal, y vamos ahí. Un brownie, señores y señores, que hay que, ahora nos dirán los ingredientes que nos hacen falta y después las múltiples variedades con las que podemos comernos el brownie. Pues cada uno es un mundo, ¿verdad? Sí, sí, cada casa tiene su especialidad y allá, luego son los clientes los que... Los que deciden, ¿verdad? Y según el gusto, pues. Hay más golosos y menos golosos. Si fuera por mí, vamos. Lo que hay que advertir es que cuando decimos brownie hay mucha gente que se asustará porque dice, brownie, ya el nombre ya es complicado. Les advertimos que es una receta sencilla, ¿no? Sí, muy sencilla. Muy sencilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy fáciles. Los podemos conseguir, es muy baratita. Sí, es una receta que puede hacerla todo el mundo en casa. De eso se trata, ¿no? De hacer algo que nuestras madres, nuestras abuelas puedan hacerlo un ratito libre, ¿no? Vamos, que lo pueda hacer hasta yo. Aitor, ¿te parece que presentemos los ingredientes que nos hacen falta? De acuerdo. Pues empezamos por aquí. Tenemos nueces, harina, vainilla en rama, chocolate de negro, azúcar glas, mantequilla y huevos. Y esto es lo que nos hace falta para hacer el brownie. Sí. Señora y mía. Incluso podemos prescindir de la vainilla, ¿no? Ya es cuestión de los... No, no, no. A mí con lo que me gusta es la vainilla y más así la vainilla en vaina. Que esto es, esto es una maría. Acércate para que lo vuelan ustedes en casa. Miren, miren, miren. A que le llegan todos los hocicos, ¿eh? Ah, esto es... Así que no vamos a prescindir. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla, claro. Manos a la obra. Venga. Bueno, pues necesitamos un cacharrito. Un cacharrito. Para poner el mantequilla y el chocolate en el microondas. Vale, perfecto. Pues yo creo que podríamos poner este por aquí. Y oye, yo creo que como vamos a hacer pastelería, el horno lo vamos a usar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo tendríamos que ir precalentando. Sí, 170 grados. ¿170 grados? Pues, por aquí, lo ponemos a precalentar, 170 grados. Bueno, perfecto. Ahí está. Techo y suelo, ¿no? Sí, techo y suelo, las dos cosas, ¿eh? La parte de arriba y la parte de abajo, las dos. Eso es importante. Y ahora, me dijiste, ¿qué vamos a poner en este recipiente? ¿Qué íbamos a poner? El chocolate y la mantequilla. Tal cual, ¿lo ponemos todo? Sí, todito. Oye, vamos a ver. Yo sé, yo he entendido que tú aquí estás llamando chocolate, pero si yo te digo algo de guanaja, ¿qué es eso? Guanaja en concreto es esta clase de chocolate, que de una casa francesa se llamaba el Rona. ¿Esta clase de chocolate? O sea, esto, lo que es la tabletita está así. Y tiene un 70% de cacao. Ah, o sea, ¿qué? Es un gran cruz, de los mejores que hay, bueno, a mi gusto, ¿no? Pues sí, es bueno, es bueno, ¿eh? Sí, sí. Además, a mí me recuerda, porque a mí de pequeño me decían, mira el guanajo este, mira el guanajo este. Yo también le digo a mi hijo guanajo, ya ves. ¿También? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos tienes tú, Aitor? Dos. ¿Dos hijos? Sí, sí. ¿Le ponemos...? Bueno, y el perrillo también, que lo tengo ya como uno más, ¿sabes? Como uno más. Oye, estamos poniendo, ¿cuánta cantidad estamos poniendo, más o menos? Unos 450 gramos de mantequilla. Vale, perfecto. Déjame el plato si quieres, me lo pongo por aquí. Y ahora metemos esto así tal cual en el microondas. En el microondas, sí. ¿Cuántos minutos? Vamos a ponerlo, a ser prudente, ponerlo dos minutos. ¿Dos minutos? A medio gas. Vale, porque esto depende de la potencia de cada microondas, ¿verdad? Claro, claro. Álvaro, ven para acá, que tú eres un novelero, anda. Es que cada vez que ponemos las cosas aquí dentro, Álvaro no se fía de que metemos todo. Entonces, oye, mire, mire. Ave María Purísima. Aquí está todo dentro, venga. Pues lo ponemos dos minutitos. Luego volvemos a mirar y si hace falta más, pues ya. Perfecto, pues venga. Lo vamos controlando. Seguimos. Otro perol para poner los huevos. Pues mira, por ahí abajo tenemos uno, si quieres los sacamos. Ok. Y vamos a poner los huevos. ¿Cuántos huevos vamos a necesitar, Aitor? Unos... Seis huevos. Seis huevos. Pues entonces, ¿con su yema, con su clara, con todo? Sí, con todo. Bueno, pues si quieres, yo te ayudo. Vamos por ahí. Vamos poniendo. Oye, antes nombramos a la madre, a las abuelas. ¿Cómo fue tu inicio en la repostería? Bueno, pues yo, mira. Esto desde pequeño, mi padre era pastelero. Porque el apidón y el que dan, tiene una tradición pastelera de muchos años, ¿eh? Sí, sí. Llevan unos 40 años así ya, mi padre, con la pastelería. Y ese retiró. Sigo yo, pero voy a poner otro huevito más. Otro huevito. Vamos a poner siete huevos. Sí. Vale, perfecto. O sea, sigues tú llevando el negocio familiar. El negocio se retiró y ahora sigo yo. Vale. Y ahí vamos. Como se puede. Estaba mirando yo también, echando un vistazo para el microondas. Sí. Todavía le queda la mantequilla y la guanaja, el chocolate. Vamos a coger el azúcar. ¿El azúcar, Cla? La varilla, por favor. Ah, mira, pues claro que sí. Además, yo, mira, hoy, hoy, esto es un lujo, ¿eh? Siendo yo aquí el pinche de Nequetán. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Un gran pinche. Un gran pinche. Yo te tengo que decir un secreto. Yo he probado mucho de tus productos. ¿Y qué? ¿Y sabes dónde probé uno de los mejores productos? Te lo voy a decir, pero te vas a sorprender. Y esto es una primicia para todos ustedes. Fue una boda, pero no es una boda cualquiera. Fue una boda muy especial. Si yo te dijera que se hizo una tarta de, no sé cuánta variedad de chocolate, y los muñecos de los novios estaban hechos simulando la figura del Choshuá, que ahora estamos celebrando el centenario de esos dibujos y tal. ¿Te suena la boda? Sí, y me dio un buen recuerdo. Había uno allí, un loco allí, que imitaba al rey y yo y con mi hermano. ¿Quién es ese? Pues fue en la boda, en la boda de Héctor, en la boda del hermano de Héctor, de José Antonio Nequetán, un magnífico periodista, un compañero maravilloso al que le mandamos un abrazo. Y fue donde tengo uno de los mejores recuerdos de una de las mejores tartas que yo he probado. Sí, la Egofio hicimos. ¡Ah, buenísimo! Sí, la verdad que sí, que tiene buena aceptación. Ahora vamos a batirlo porque si no, con eso no vamos a... Exactamente, ¿no? Tardamos un poco. Yo voy controlando el microondas exactamente. Mira, ahí veo cómo se va fundiendo todo. Le voy a dar un poquito más de temperatura, un poquito más de tiempo y le damos. Oye, como buen repostero, ¿tienes alguna manía contra algún... No sé, por ejemplo, te encantan los sabores dulces, los salados? Si yo te invito a comer algo, ¿a qué me dirías tú que no? A casi todo. ¿A casi todo? No me gusta la leche, no me gusta la nata, no me gusta el queso, la mantequilla. ¿No te gusta el queso? Ni nada. Pero tú haces tartas de queso y todas estas cosas. Sí, sí, hago y... Pero soy un tío un poco anormal. Un caso raro. Un caso raro. Sí, no probo la nata, ni leche, ni mantequilla, como te digo, ni los olores. Entonces mando a los chicos a probarla. Ah, sí. Y ellos me dicen, está buena, pues... ¿Cuánta gente tiene trabajado contigo? Somos nueve. ¿Nueve personas? Sí, mujer y yo y tenemos siete. Yo tengo tres en la pastelería y ya cuatro en la tienda. Ah, pues eso. Pues mira, como quiero saber más cosas sobre ti, yo también quiero que los espectadores y tú sepan más cosas y curiosidades. Por eso tenemos nuestra sección en el programa El Gusto es Mío. Tenemos varias. Pero hoy nos toca nuestra sección de ¿Sabías que...? ¿Quieres aprender algo más? Yo siempre. Pues venga, pues... Nuestra sección de ¿Sabías que...? ¿Sabías que hacer la compra por Internet puede ahorrar a una familia 600 euros al año? En primer lugar porque evita desplazamientos, con el consiguiente gasto en gasolina y parking. Después, nos ayuda a planificar nuestro presupuesto, ya que la mayoría de las webs de los supermercados ofrecen información instantánea de cuánto llevamos gastado. Y por último y más importante, aquí es donde está el auténtico ahorro. Evita las compras compulsivas. Está demostrado que hacer la compra por Internet nos permite ceñirnos estrictamente a nuestra lista, solo a lo que necesitamos, sin caer en las suculentas tentaciones a las que todos nos enfrentamos en los pasillos del super. Cada vez son más las pequeñas tiendas y grandes superficies que ofrecen la posibilidad de llenar nuestras despensas sin salir de casa. Ya saben, para llenar la cesta, súbanse al carro de las nuevas tecnologías. Oye, oye, mira tú que hay cosas para seguir aprendiendo, ¿eh? Aprender, pues, a seguir batiendo todo esto y a sacarlo del microondas que ya se ha cumplido el tiempo. ¿Lo voy sacando, verdad? Sí, sí, sácalo ya. Vamos a sacarlo. A ver cómo está. Bueno, bueno, cómo está. Pues mira cómo está. Totalmente fundidito. Guanaja y la mantequilla. Vamos a ver un poquito con este. Lo muevo con la varilla, venga. Sí. A ver, ya. Mmm. Oye, si esto me lo manda como una sopa. Tú no me lo recomiendas, ¿verdad? Sí, si te gusta, sí. Con una canción, más bien. ¿Cómo una? Sí. Si lo mueve como lo bate, qué rico el chocolate. Oye, a ver, ¿cómo es esa canción? Oye, tú sabes que eres el primero al que no le tengo que pedir yo que si canta o me cante. Que canta, no, no. Que si quieres, ¿cómo es? Que si quieres chocolate. Si lo mueve como lo bate, qué rico el chocolate. Ah. Si lo mueve como lo bate, qué rico el chocolate. Oye, pues mira qué rico. Mira qué colorcito va adquiriendo esto. Pues muy bien. Oye, las medidas son importantísimas en repostería, ¿verdad, Héctor? Sí, sí, sí. Pero yo sé que tienes una anécdota muy curiosa de un compañero que trabajaba en un hotel. Y las medidas, ¿cómo te las daba? ¿O cómo se las daba tu padre? En casa de mi padre una manía decía siempre, a lo mejor pesábamos un litro y decía 900 menos un dedo. 900 menos... Menos un dedo. O sea, imagínate que nosotros tenemos por aquí. Imagínate, un dedo tuyo, un dedo mío, un dedo de un niño. Deja que coja esto. Un medidor con todas las medidas y dice 900 menos un dedo. Menos un dedo. Pero claro, hay dedos que son manillas de plátano. Imagínate, los dedos esos que dicen ¡pum! Y te cubre 200 mililitros del golpe. En casa nosotros teníamos el rollo cogido al dedo de... Al dedo. Pero cuando un día me lo llevo a trabajar afuera y cuando dice al compañero pesa ahí, dice 900 menos un dedo. Menos un dedo. La risa, la risa. Casi nada. Casi nada. Pues señores, casi nada. El postre que estamos haciendo hoy en el gusto es mío. Brownie. Aquí estamos batiendo todo lo que son los huevos con el azúcar glass. Y yo aquí estoy terminando de batir también lo que hemos puesto de herdir. La mantequilla y el chocolate. De acuerdo. Ahora yo voy a partir la vainilla. ¿Te falta un cuchillito? Sí, por favor. Te lo alcanzo por aquí. Oye, recordamos también que tenemos el horno precalentando. Gracias. Y también hay que recordar nuestra dirección. Si quieren poner en contacto con nosotros para sugerencias, para decirnos que bien les ha gustado el programa, que cómo están comiendo gracias a nosotros. En el Facebook, el gusto es mío Canarias. O si no, a través de la web de cancanproducciones.com. Mantequilla. Mira exactamente, lo que hacemos es partirla por la mitad. La pulpa. Y la pulpa, enséñala, acércala un poco a cámara para que vea como... No sé si se ve bien. Se está bien. La pulpa que está adentro. Perfecto. Y eso es toda la pulpa de la vainilla que nos le va a dar todo el aroma, todo el saborcito, ¿verdad? Sí, son esos puntitos negros que se quedan en los postres. La ponemos aquí y lo voy a aprovechar. Oye, que es muy importantísimo darle eso, el aroma, el sabor. Si yo te dijera a ti, ¿habatonca? ¿Habatonca? Pues, para mí fue un gran descubrimiento. No estamos hablando de euskera, ni estamos hablando de selegal. No, 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 estamos hablando castellano. ¿Qué es el abatonca? El abatonca es una especie venezolana, que tiene un sabor, para mí es exquisito, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tengo por aquí, tiene, a ver, vamos a ver. Y tiene un olor a almendra amarga exquisito. ¿Esto es abatonca? Eso es abatonca, sí, señor. Y esto viene de Venezuela, estás diciendo. De Venezuela, originario, no sé si habrá en otros países, pero sí que de momento la conozco por Venezuela. Pues, evidentemente, sí, tiene un olor a almendra amarga, concretamente, a un licor que yo me suelo mandar después de comer. ¡Oh! Termina en esto, no digo más. Y hace buena combinación, pues, con la vainilla mismo. Combinan perfectamente. Combinan perfectamente, ¿no? Pues, fíjense, señores, ya, ves, como la sección era esa, sabías que ya saben, el abatonca hace combinación con la vainilla. ¿Y dónde podemos conseguir el abatonca? ¿En cualquier sitio? Pues, es un poco raro conseguir. Pero, vamos, que cada vez se va consiguiendo más. Se va consiguiendo más, ¿verdad? Imagino que hay en tiendas especializadas de hume y eso, pues, sí. Perfecto. ¿Ya hemos terminado ya con la batidora? Sí. Pues, la ponemos. Ah, bueno, por aquí. Mira, esto lo hacemos así. Vamos a desengancharlo. Le damos, eso. Le la hacemos aquí y ya está. Tecnología punta. Tecnología punta. Sí, señor. Bueno. Vale, muy bien. Ya tenemos ya batidas las cosas que... ¿Te apetece mezclarlo? Hombre, que sí me apetece mezclar. Yo que soy un enredador. Mira, me estoy preparando y todo. Ya, déjame hacer lo mío y todo. Me hace un montón de ilustión. Venga, mi niño, tú mismo. ¿Todo así de golpe? No, no. ¿Poco? ¿Ves, cada vez? Ya está. Sí. Ahora mezclo. Venga. Esto que se desparramó puedo... Yo te quiero decir, mira yo. Mira, sí. Estamos en casa. O sea que... Que esto no lo vea nuestro amigo Alexis Mateo, que es el nutricionista del programa. Aunque, bueno, una vez cada... Una vez cada 15 minutos no importa. Sí. Además, Alexis, tú miras y no digas nada. Mira. Esto es una gula racionada. Esto es una gula racionada, ¿verdad? Razonada, razonada. Sí. Oye, Aitor, ¿es importante la forma de remover, como estoy removiendo yo? O si sigo removiendo así el brownie, no nos va a saber tan bien como si lo removieras tú. No, sí, hombre, sí. Este postre no tiene mucho secreto a la hora de mezclar las cosas. Homogénicamente, como lo ves ahí. Pero no tiene ningún... Ningún trato especial. Yo sinceramente, yo es que no sé si ya me lo... Yo cogí el barreño este y me lo mandaba a sí mismo, ¿eh? Vamos con las nueces. ¿Y ahora qué vamos a hacer con las nueces? Pues vamos a callarlas. Ah, es callarlas, ¿eh? Sí. Ah, ¿con el rodillo? Para tener más. Claro, mira, oye. Con una botella o como tú quieras. Ya cada uno en casa. Si tenemos rodillo por rodillo, una botella de agua o cualquier cosa. Con el cuchillito... Ah, pero mire. Eso, eso. Se está escuchando, ¿no? Se está escuchando ahí como... Como están crujiendo las nueces ahí. Sí, sí. Espérate, 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 porque este veo que no se... A ver si... Se oculta, ¿no? Ah. Se oculta. Es un postre con cinco sentidos, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos el crujiente, la vista... Ajá. El olor, el tacto. El gusto. Y el gusto es mío. El gusto es mío, señor. Nunca mejor dicho. Aitor, la pastelería, por lo que entiendo, es una pasión en ti. Transmitida de varias generaciones. La pastelería, desde un principio de cuando tú la conociste en sus orígenes, ahora, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Sí, bastante. Sí, bastante. Incluso en todos los sentidos. En el tema de conocimiento, de que antes, por ejemplo, un maestro no te enseñaba una receta. Hoy en día una receta la puedes comprar en cualquier libro, en cualquier sitio. O sea, tienes mucho más acceso y ya las cosas no son tan... Antes se llevaban a la tumba, como dicen, ¿no? Sí. La receta, así no te la daban y eso. Pero no. Hoy en día ya tienes acceso a todo y la cosa es luego tú, que sepas comprar productos. Exactamente. Oye, hay que decir, estábamos triturando las nueces y le acabas de poner harina. Harina, sí. Vale. ¿Y tú esto, veis? Y ahora lo vamos a quitar aquí. Ah, son los sólidos y los vamos a mover aquí en el líquido. Pues échelo, claro. Tú lo que quieres es que yo saque un brazo, como si fuera un muslo, ¿no? Lo ponemos aquí. ¿Ves, ya estoy moviéndolo? Ah, lo voy moviendo yo todo aquí. Esto es como... Es que de pequeño te pones estas cosas y dicen, no sé si quiero ser albañil, peón o pastelero. O ya te acorreras. O ya te acorreras, porque... Niño, mi madre. Ahí todo, porque no sigues removiéndote un poquito. Venga, estás cansado. No, es para qué, porque no, no es que esté cansado, porque quiero ver cómo un maestro pastelero... Porque me gusta, mío, hombre. Quiero ver cómo un maestro pastelero bate, bate, para ver cómo queda el chocolate. Sí, señor. Oye, estaba diciendo la evolución. Por ejemplo, antes estaba hablando con un compañero tuyo, con Mustafa, con Mustafa concretamente, y me estaba diciendo que lleva un montón de tiempo estudiando en varias escuelas, de repostería y todo eso. Pero que lo que ha aprendido contigo en menos de un año, no lo ha aprendido él en toda su vida estudiando repostería. ¿Qué tienes que decirme de eso? Eso es un piropo tremendo, ¿no? Sí, que era una subida de sueldo, vamos. ¡Ah, ya! ¡Rápida! Mustafa, recuerda, 25% de lo que habíamos hablado, ¿eh? No, pero sí que está contento, yo también estoy contento con el equipo que tengo. Y la verdad que sí, que en casa, como nunca nos paramos, siempre hacemos cosas nuevas. Evolucionando, exactamente. Pues se aprende más que estando en un sitio que haces lo mismo siempre, ¿no? Que haces lo mismo siempre, ¿verdad? Incluso te aburres, ¿no? Pues bueno, pues esto es un pequeño tirón de orejas a la gente que está formando a los nuevos, que los vayan dinamizando un poquito más, ¿no? Sí, señor. Claro. Pues muy bien. Pues ya, ¿qué hacemos con todo esto? Échalo en un molde, Matilde. Échalo en un molde, pues mira, yo esto ya lo voy despejando, ¿verdad? Sí. Ya lo voy despejando todo esto por aquí. Le voy a coger servilletita que se quedó eso manchado. Y vamos a coger un molde. Limpiamos todo esto por aquí. Esto de la vainilla también. Venga, perfecto. Está listo. Mira, casi tiro lo de la vainilla en la basura y la servilleta la pongo en el fregadero. Ahí en mi cabeza. Bueno, aquí, a ver, esto ya no nos va a hacer falta. Sí, esto nos va a seguir haciendo falta. Pero ahora vamos a alisar eso un poquito. Dame, dale, los huevos. Ah, pero mira para que veas cómo cae todo esto. Yo siempre lo he dicho, en este programa tengo que tener pan como sea, todos los días. Tengo que tener pan. Y pan, pan. Ay, mi madre. Lo vas a rebañar todo, 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 todo. Sí, Matías, sí. Sí, bueno. Esta no está la cosa para estar tirando... Me estoy acordando antes de la sesión, ¿sabías qué? ¿Tú sabías qué? Que el brownie, por lo tanto, dice que lo inventó un pastelero en Estados Unidos, porque se le inventó ya el levadura en qué? Un bizcochón. Ah, pues no hay ni idea. No, ¿verdad? Yo de las formas en casa no suelo hacer mucho postre este, ¿sabes, Matías? No, trapa, trapa, trapa acá, que yo... Pero sé que es un... que gusta bastante a la... y sobre todo a la pollería ahora. Sí. El tema americano, el McDonald's, el brownie y eso. Sí, está gustando, pero como el de Nequetán, ninguno. Ninguno, seguro. Una maravilla. Ah, perdona, que estamos trabajando. Pues venga, vamos a meterlo en el horno. Al horno, vamos para acá. Álvaro, acércate. Recordamos que lo tenemos precalentando a 170 grados. Lo ponemos aquí. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener? Espera, Matías, vamos a prevenir un momento. Así. Atención, que hay que tener cuidadito aquí. Bueno, Matías, vamos a poner el detallito este, para que no se nos saca por fuera. Ah, para asegurarnos que no se nos desparrame, ¿verdad? Sí, y nos haga el horno un desastre. Pues nos aseguramos. Pues, Aitor, aquí está el horno, como habíamos dicho, 170 grados. Esperando a que pongamos... Álvaro, acércate para acá para que veas, cuidar, no te vayas a quemar. Lo aseguramos bien y lo metemos para el horno. ¿Y cuánto tiempo aguantamos? Unos 20, 25 minutos, depende del horno. ¿20, 25 minutos? A 170 grados, depende del grosor del brownie también. Pues nada, 20, 25 minutos. O sea, pues aquí esperamos. Vamos, sí, vamos a hacer. ¿Tú tienes paciencia? Yo sí. Yo tampoco. Asepa a ser el que tiene paciencia. Aitor, lo dicho, 25 minutos de horno, también hemos esperado un tiempo prudencial para que se vaya enfriando. ¿Y todo esto por qué? ¿Para poder sacarlo mejor o...? Para poder manipularlo y poder trabajar bien con él. Vale. ¿Y cómo vamos a comprobar que está perfectamente ya? Pues metemos la punta del cuchillo y vemos que sale limpio. Sale limpio, exactamente. O sea, ha salido lo que es la parcillol. Está bastante bien. Y una cosa importante, esto no hace falta que lo diga él, pero te lo voy a decir. Hay que comérselo frío, ¿no? Se suele calentar una salsa de chocolate caliente. Con eso, pero lo que es el blanco y con... Sí, sí. Pero no recién salió del horno porque las consecuencias después no las quiero ni en pensarlas, ¿eh? Nío, nío. Pues Aitor, lo que falta es emplatar, ¿no? Pues sí, venga. Pues nada, emplatamos, vamos a emplatar por aquí. Oye, aquí tienes tú unas cositas que has traído muy bonitas y también... Ah, mire, mire cómo sacamos eso. Cuidado, no se nos vaya a desarmar, te ayudo yo por aquí. Y... Dale, hop, quieto, parado. Mira, esta esquina, esta esquina para mí. Y después de que tenían problemas en el Bernabéu con las cuatro esquinas. Me hubieran llamado a mí, me encargo yo de las cuatro. Esto lo quitamos. Pues bien, vamos a cortar y vamos a presentar el brownie. Vamos a ver. Señoras y señores, recuerden, hoy en El Gusto es Mío... Repostería, en este caso, de la mano de un maestro como Aitor Nequetán. Y lo que nos ha propuesto es un brownie. ¿Qué receta más hicida para hacer en casa? Que el nombre asusta, pero no. Ya han visto cómo lo hemos podido hacer en un momentito. Con ingredientes totalmente fáciles de conseguir. Me cuesta hablar porque estoy salivando. Mantequilla, chocolate negro, los huevos, el azúcar gras, la vainilla, la harina. ¡Ay, de todo, oiga! Guanaja people. Guanaja people all together now. La guanaja, la guanaja, lo que era el chocolate, ¿no? El chocolate, sí. Oye, me encanta el detallito este de la etiquetita esta, ¿eh? Claro, que sepas que lo he hecho yo, no tú, Matías. No, ah, qué listo. Pues toma, tapa, no anda. Lo ponemos aquí. Y esto sería la sugerencia para servirlo. Cuidado ahí que se nos puede desprender esa esquinita. A ver, ahí está. Eso, ahí. ¡Oh! Mira, 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 mira. Es que le voy a dar la vueltita aquí para que... Aprovecho y quita otro cacho. Mira, mira, mira esto. Mira cómo queda. ¡Ay, Dios mío! Vamos a cortar unos trocitos más pequeños. Estas son las nueces, que antes nos las dije. Son trocitos de nueces. Sí, crujen y dan otras texturas distintas. Pues genial. Creo que es muy apetecible. Que sí es apetecible. Distinta textura. Yo estoy deseando que termines ya, para yo... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, yo me haga rico! ¡Yo! ¡Ay, Dios! Ese se rompió, prueba con el otro. Me voy a probar con el otro. Pero... Esto, como dijiste, tú lo comentaste. Que se puede hacer frío, pero con chocolate caliente, velado de vainilla. Es más, mira, le voy a dar a mi compañero Álvaro, que está ahí mirando. Álvaro, toma. Toma, 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 toma. ¡Ay, qué rico está! Ahora vayan a comprar los otros el chocolate caliente, la vainilla. ¡Oh! Es espectacular, ¿no? Yo lo siento, pero no espere al final del programa para probarlo. Vamos a ponerlo así, en la montañita. Yo es que me lo pones a huevo. Que se vea bien. Es que... Vamos a ponerlo a huevo. Ahí está, manita. No. Oye, para que es una... Una trastada eso, que tú todavía estás terminando el plato y hay alguien... Y hay que ir comiendo. Eso no lo aguanto. Yo no... ¿Eh? Yo no aguanto esa cosa. Vamos a hacer una sesión, hombre. Además, la sesión que es que es eso, es que es nuestro primer fin de semana. Y estoy emocionado. ¡Oh! Pues vamos para allá. Álvaro, síguenos. Ponlo por aquí. Ahí, perfectamente. Señoras y señores, ya lo han visto. Hoy, en el gusto es mío, brownie. ¿Quieren saber cuáles son todos sus ingredientes? Ahí van. Anoten. Ingredientes. 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 450 gramos de mantequilla, 225 gramos de chocolate negro, 7 huevos, 600 gramos de azúcar glas, una vaina de vainilla, 135 gramos de harina y 135 gramos de nueces. Ya lo dije, señoras y señores. Antes te nombramos a uno de los que tienes ahí, que llevan un añito contigo, que ha aprendido un montón. Bueno, pues, ¿qué pasa, Mustafa? Mira, aquí está. Esto es una sorpresa. ¿Qué pasa, Mustafa? Acompáñame. ¿Qué tal, Mustafa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Me encantaría. ¿Sí? ¿Te comprometes? Me comprometes. Pues, señoras y señores, ya saben, de esta forma tan dulce, nos despedimos en El Gusto es Mío. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao. 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 Chao.